Aguas Claras, está ubicado a escasos 12 kilómetros de Ocaña y por allí pasó un tramo de la vía nacional que conduce al Catatumbo. Ese eje en los últimos años se ha convertido en zona de riesgo, pues son muchos los casos que los han afectado. Secuestro de comerciantes, atracos con víctimas fatales, ataques de la guerrilla a la fuerza pública y homicidios selectivos que han dejado este año al menos siete personas asesinadas, entre estas varios menores de edad y mujeres. El centro poblado se convirtió en una zona de parqueo de vehículos que llegan de la región del Catatumbo sin documentación, por lo que allí se concentran personas ajenas al pueblo y quienes estarían generando todo tipo de acciones enmarcadas en los negocios ilícitos que muchas veces terminan en ajustes de cuentas. Desde el paro camionero de 2013, Aguas Claras quedó con el estigma de ser el foco de hechos lamentables, lo que llevó a la gente el pasado 4 de diciembre a marchar por sus principales calles. Porque se ha perdido, el miedo nos está como haciendo que estemos dentro de nuestras casas y estamos viendo al pueblo muy solo, entonces la intención fue de que saliéramos como a caminar, a que estamos vivos, a que estamos atentos a todo, a colaborar y que se vea el ambiente nuevamente en nuestro municipio. Necesitamos la paz, tanta violencia, tanta gente, tanta injusticia, tantos muertos. No nos pueden estematizar, somos los hijos de Dios, ojalá que el gobierno y la parte gubernamental se socialice y se haga presente en crear los matices para construir una nueva patria, una nueva Colombia en paz, nuestra provincia de Ocaña, esto es Catatumbo, pero también hay muchas personas buenas, no somos malos y no pueden estigmatizar mi parroquia como en esa guerra de mente y desquiciada que estamos viviendo. Voces de rechazo por parte de una comunidad que está cansada de la violencia y que a pesar de esa manifestación que se realizó hace algunos días, aún continúa el miedo y la incertidumbre y esperan que sean sacados de todo conflicto y que las autoridades le garantice su seguridad a un pueblo que hoy se siente abandonado.